Quimando la turbina Vas a volver a herirme otra vez En tu ternura estás echándome Una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón Fumando en la oscuridad Sobrio no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos Y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta En un lanchón Buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas Que vi Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh